Cristian, me imagino que siempre la frustración y el dolor de una derrota, pero bueno, llegaste hace poco, te tocó llegar en un momento complicado. Y bueno, ¿qué análisis haces de este debut aquí en Olavarril 1? El análisis es que hay algunas cosas que fueron negativas, que tenemos que seguir mejorando, hay que conseguir no perder el orden, tratar de ser un equipo más corto. Y las cosas positivas que el equipo del segundo tiempo se animó, jugó 10 metros más adelante, trató de llevarse por encima del rival, por momentos lo hizo con claridad y en otros momentos por ahí más con ímpetu. Pero me parece que el equipo del segundo tiempo mostró posibilidades de empatar el partido. De alguna manera, en ese segundo tiempo que te referís vos, quizás se pudo conectar Ramiro López con Colito, con Iván, después con los cambios el equipo como que pareció refortalecerse, volver a tener una cierta frescura y quizás faltó un poquito para ese empate final, ¿no? Sí, me parece que cubrimos mejor el ancho del campo que en el primer tiempo y a partir de eso pudimos hacer circular la pelota de una banda a la otra. No encontramos precisión por ahí en los centros cuando conseguimos el desborde y por eso no generamos tantas situaciones, pero tuvimos mucha aproximación y el equipo mostró otra cara que en el primer tiempo. Se vio un lindo partido contra Planeta encima. Sí, un equipo de los que está muy bien, que tiene mucho tiempo de trabajo y bueno, es un buen rival como para salir de esta situación. Muchas gracias, eh.